Muy bien, y como le decía anteriormente, el accionar policial volvió a rendir frutos. La Unidad de Investigaciones de Delitos Relativos al Patrimonio de la Policía Nacional Civil presentó a los acusados de pertenecer a una banda de robacarros. Conozcamos los detalles a continuación. Carlos Alfredo Contreras Molina y Jairo Alexis Castro Molina fueron detenidos en flagrancia sobre el Boulevard Tutunichapa. Los sujetos, que presuntamente forman parte de una banda de robacarros, serán acusados por los delitos de estafa, hurto con coautoría y falsedad material. Estos sujetos fueron sorprendidos por personal de la unidad en momentos que andaban realizando la venta de un vehículo el cual había sido hurtado el 7 de agosto. El modo de operar de estos sujetos es ubicar vehículos que las personas los dejan abandonados sin ninguna seguridad, vale decir, en la calle, frente a las viviendas, y ellos aprovechan ese momento para apoderarse del vehículo, se lo llevan a lugares que ellos ya tienen ahí para ocultarlos, les colocan placas que no les pertenecen, o a veces les cambian color, y luego después de esta actividad, pues, ya les buscan clientes, ya sea en la página OLX, o a otros medios ahí donde se puedan publicar. Los detenidos serán remitidos a los tribunales correspondientes para que se enfrenten a la justicia, pues luego de hurtar el vehículo, empeoraron el hecho al concretar la estafa, vendiendo el automotor por 2 mil dólares. Al momento de la captura, les incautaron varios ilícitos. A estos sujetos se les incauta el vehículo marca Nissan Altima, color gris, año 2005, dos tarjetas de circulación de otros vehículos, un contrato de compra-venta, dos teléfonos celulares, y la cantidad de 3 mil 150 dólares. Estos sujetos estaban procediendo a vender el vehículo. Además, se procedió a la captura de Roxana del Carmen Claros Chiquillos por el delito de hurto en una cadena de supermercados. Producto de la efectividad policial, en lo que va del año, la Unidad de Investigación de Delitos Relativos al Patrimonio ha detenido a 350 personas por delitos como robo, hurto, estafa, piratería, entre otros.